El mundo está lleno de energía, de una belleza incomparable, una creación perfecta que el hombre lo está desaprovechando. Lo más difícil para las personas es levantarse con libertad cada mañana, pero todo se ha convertido en una rutina, el mismo horario, la misma gente, los mismos problemas. El tiempo se reduce a nada, a nada. Pero todo eso puede cambiar hoy. Las cosas más emocionantes de la vida son las cosas simples, poder disfrutar del aire puro, de la compañía de esa persona a quien amas, disponer tú del tiempo, más no el tiempo disponga de ti. Tener disciplina y enfocarte en lo que quieres, eso te hará feliz. Tu cuerpo es tu mejor aliado para alcanzar aquello que quieres. Cuídalo. Cada gota de sudor va al compás de tu reloj. Haz aquello que más te gusta y te llena de energía. No te quedes con las ganas de emprender aquel viaje que marcará tu vida. Recuerda que el tiempo jamás regresará hacia ese instante, pero la experiencia se quedará en tu mente. Haz que el tiempo en tu trabajo valga la pena. Que ingreses y salgas todos los días con una sonrisa. Si trabajas en equipo, aprovecha más tu tiempo que al hacerlo solo. Recuerda que un abrazo tiene más valor que el dinero. No esperes que el mundo cambie, mejor cambia tú al mundo con pequeñas acciones, pero hazlo todos los días con una sonrisa. El tiempo tiene un valor incalculable para los que se atreven a cambiar el mundo. Gracias. 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 Gracias.